Más allá del mar que lo separaba de Aramon, el país de Beruna también estaba siendo atacado. Los asaltantes eran monstruos de dimensiones y naturaleza nunca antes imaginados. Tras estos ataques estaba Zon, una tierra llena de misterio gobernada por Circe la cazadora. No se trataba de un acontecimiento casual, era mucho más que eso. El objetivo de Zon era crear una cuña entre los dos aliados, Aramon y Beruna. Para hacer posible la invasión de Aramon, era esencial mantenerlo separado de su aliado. Monstruos del aire descendieron sobre Beruna como relámpagos desatados por una tormenta.